Tú le estás ofreciendo a Sandra un millón de pesos y yo que tengo que viajar con un chofer así mismo y está arriesgando mi vida, ofrece, se lo more. Vamos a ver si te coja el teléfono. ¿Por la verdad? No, Rosa, no, espera. ¡Oye! ¡Rosta! Y esto es de una manera seria. Es tan serio que lo que voy a decir, usted sabe que independientemente de la comunicación del día de hoy, cambió para mejor, porque la sociedad tiene una tremenda herramienta, pero también para peor, porque los que nos preparamos, los que leímos, los que cogimos, guayamos la yuca para hacer comunicación de verdad, no la llevamos muy fácil con esta proliferación y que tú el que tiene un teléfono habla con un micrófono. Entonces, esos códigos de hoy, Mamola, tienen que ver también con la imagen, como está Rosa Marte, que lo está haciendo perfectamente bien, como está Aris Leidy, que es una comunicadora innata, y el mismo caso de Sandra Berrocal y Amelia Alcántara en la capital. Entonces, de una manera seria, ya que yo no tengo el teléfono de Sandra, ya que me imagino que si ella ve el número de alguien, de algún comunicador, es creyendo que la van a entrevistar por lo que ha pasado. ¿Tú me estás poniendo atención? No, no, sí, todo lo que va a hacer. Está chateando. Vamos a hacer esto públicamente. Mi socio y yo queremos hacerle, ya que ella no va a estar de extremo a extremo, queremos hacerle un ofrecimiento público, una oferta de trabajo por aquí. ¿A quién? Para que le llegue, grábelo ahí, por favor, en sus casas, para que le llegue esto a Sandra Berrocal. ¿Cómo es? Porque no tengo su número y seguro ella ve una llamada de nosotros y cree que para entrevistarla. No, es para trabajo. Cuando vengas de New York, ya que no vas a estar allí, ni aquí, ni en Telemicro, te tenemos una oferta de trabajo y te la vamos a decir públicamente cuál es, por si la quieres aceptar. Me la dejan hacer y al final, por favor, me comenten. El socio mío de este programa te va a estar ofreciendo un millón de pesos por un contrato de trabajo por dos años. Se va a pagar $1,500 dólares mensuales aquí, más la oportunidad del primer anuncio sin límite de cuánto tú lo busques. Un apartamento en una zona exclusiva de Santiago pago con todos sus servicios por seis meses y un chofer con vehículo disponible en horario laborable de lunes a viernes para que vengas a acompañarnos a la conducción de lunes a viernes a este programa para Santiago. Perdón, el ofrecimiento es tan serio que si Sandra aparece o responde y nosotros no cumplimos lo que yo acabo de decir, entonces yo me retiro de los medios de comunicación y de una manera seria que lo estamos haciendo. Lo estamos haciendo por lo siguiente, por la marca que ella es y la marca que ella representa, porque sí sabemos que aquí se va a adecuar, que vamos a apoyarla, que va a aprender más de lo que sabe y porque esto independientemente de comunicación es un negocio y es números, por donde quiera que usted lo tire es un negocio. Y entonces ella ha demostrado o con su vida o con su trabajo o lo que ha hecho en telemicro que ella puede dar números y se quiera hacer la inversión, está abierta la oferta. Pues te llevaste del consejo que yo te di ayer y eso que tú le estabas... Cuando yo te dije que le ofreciera el millón que tú le ofreciste a Amelia. No, porque era para un... De hecho, Amelia no nos deja mentir que al principio del programa, cuando ella salió de sin filtro, la primera vez, como estaba sin trabajo, y ahí vamos a empezar, le ofrecimos y ella no quiso por un tema de que se tenía que mudar. Pues mira, yo te voy a decir lo siguiente, porque tú eres de aquí de Santiago, espérate, espérate, tú eres de aquí de Santiago, entonces, lo siguiente es, tú le estás ofreciendo, tanto que Mamola critica esa situación, que Sandra, cállate, espérate, cállate. Tú que tanto criticas esa situación y dices de que, ah, no, que Sandra, tanto que la acabas, porque eso es así, tú le estás ofreciendo a Sandra un millón de pesos y yo que tengo que viajar con un chofer así mismo y está arriesgando mi vida, ofrece, se lo more. Vamos a ver si te coja el teléfono. Buena verdad. No, Rosa, no, espera. Oye, ¿qué tanto te ofrece ella? Que tú tienes que darle esa cantidad de dinero. Vamos con la invitada, vete una pausa, vete una pausa. El tema tuyo, Rosa, para que... No, Ulsa, para eso que tú, eso que tú acabas de hacer, eso no me gustó para nada. No, Ulsa, una falta de respeto tuya también. Para nada. No, no, espera tu momento, espérate, no, esto es de verdad, esto es de verdad. Pero podemos hacer eso ahorita. Sí, Loba, tú me das un minuto de tu tiempo para yo embarrarle la cara a este hombre aquí. Lo voy a poner en el cronómetro, dale. Sí, oye, Ulsa, una falta de respeto de un talento como Rosa también Agiledi que ha dejado hasta sus hijos solos para venir aquí a levantar este programa para tú venirle a... te hago una pregunta a ti. Sandra Berrocal es para hablar solamente, que tú le estás dando ese millón. ¿Para qué? Para hablar solamente. No, recuérdate que él quiere el número. O no hay otra cosa envuelta, Juan. No, si fuera para hablar no se le ofrece ni 50 pesos. Pero no quiere el número, por amores, confía, confía en el ojo. Pero entonces oye cómo es la hunde y entonces no entiendo, de verdad. No, lo grande del caso es que él sabe que nadie confió. Ya, pasó el minuto, pasó el minuto, pasó el minuto. Ya está bueno. Vamos, vámoslo. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video